¿Qué es el semáforo? 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 Sí, claro. De hecho, estamos por terminar un proyecto en cuestión de difusión, de prevención y de educación vial. Esto precisamente encaminado para darle cierta certeza a todas las campañas operativas que estamos realizando. Y sobre todo que también la gente se inmiscuya en estos programas de prevención que son muy importantes. ¿Qué es el semáforo? 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 ¡Gracias! ¿Qué es el semáforo? ¿Qué es el semáforo?